El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pone a temblar a los jueces, ministros y magistrados, servidores públicos que ganan miles de pesos al mes en México. Hoy, inician un paro de labores de manera indefinida, ya que tienen miedo a que se aprueben las reformas que está encabezando el presidente López Obrador. Nunca nadie había tocado los intereses de este grupo de servidores públicos, quienes ganan más que el presidente, y hoy demuestran que no quieren perder sus privilegios y quieren seguir ganando mucho dinero con la impartición de justicia en México. El presidente López Obrador ha dicho en repetidas ocasiones que los trabajadores del Poder Judicial solo están al servicio de los ricos, de los poderosos, y hacen a un lado a los de abajo, a los pobres. Por esto mismo, el presidente propone que el pueblo sea quien elija a estos servidores. Hoy, con esta huelga que inician, se ve claramente que no quieren perder sus privilegios, ya que ellos están ganando mucho dinero en esos puestos públicos, y es lógico que quieren seguir enriqueciéndose. Hoy, en la conferencia de prensa, el presidente de México envía un mensaje muy claro y contundente a los jueces, magistrados y ministros, diciéndoles que ahora el pueblo manda. Presidente, preguntarle finalmente su opinión sobre el paro que inició el primer minuto de este día de los trabajadores del Poder Judicial. Si se analizó en el Gabinete de Seguridad, qué problemas podría acarrear este paro de los trabajadores. Y también, pensando en que se va a votar, los jueces federales van a votar, creo que también el día de hoy, si ellos también se suman a este paro a partir del próximo miércoles. Eso sería todo, presidente. Gracias. Bueno, yo creo que están en su derecho de manifestarse. Solo comentar que con la reforma que se está proponiendo no se afecta a los trabajadores. Al contrario, se les beneficia. A ver si mañana o pasado se vuelve a explicar en qué consiste la reforma. todo esto para que no se manipule a los trabajadores, para que los trabajadores del Poder Judicial tengan información. Nosotros no estamos en contra de los trabajadores de México, nosotros estamos en contra de la corrupción y de los privilegios. Y hay corrupción y hay privilegios en el Poder Judicial y los trabajadores lo saben. Y lo que queremos es corregir, que desaparezca la corrupción en el Poder Judicial, sobre todo arriba, la corrupción que llevan a cabo jueces, magistrados y ministros. Muchos, aclaro, no todos, pero sí muchos de ellos, que dejan en libertad a delincuentes, tanto del crimen organizado como a delincuentes de cuello blanco. Si teniendo esa información, que la tienen, ellos deciden ir a una huelga, también están en su derecho, nada más que van a servir de paleros a quienes forman parte de la corrupción en el Poder Judicial. Y de una vez también aprovecho para decir que lamento mucho el que el Consejo Coordinador Empresarial esté pidiendo que se viole la Constitución. En pocas palabras, están primero descarándose. están definiéndose por la corrupción y no quieren un auténtico Estado de Derecho. quiere un Estado de Chueco y es mucha prepotencia que los que se sienten dueños de México quieran tener a sus pies a jueces, a jueces, a magistrados y a ministros. Porque el Consejo Coordinador de Empresarial no son nada más los que representan a ese organismo. son los más afortunados de México, que no dan la cara, pero son los que tienen a su servicio a ministros de la Corte y ellos lo saben. Nada más que no voy a mencionar sus nombres, pero sí saben ellos que me estoy refiriendo a una actitud que es completamente inmoral. Eso no ayuda a limpiar de corrupción al país. Eso no le ayuda a México. Eso es un mal ejemplo lo que están haciendo. el tener a su servicio a ministros para que no paguen impuestos, para que mantengan sus monopolios, para proteger intereses fracciosos y todo en contra del interés general. Tener un Poder Judicial que esté al servicio de una minoría rapaz y no un Poder Judicial al servicio de todo el pueblo. ¿También está siguiendo el Consejo Mexicano de Negocios que se evita en una representación proporcional en el Congreso? Sí, a eso me refiero, pero no es por la representación proporcional, es porque no quieren que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros. además, ¿cómo piden que se interprete la Constitución si es muy clara y lo mismo la ley de la materia? además, si ya se ha aplicado de esa forma en elecciones anteriores, ¿por qué ahora que el movimiento de transformación de transformación porque así lo decidió el pueblo va a tener mayoría calificada en el Congreso, no quieren que se aplique la Constitución y se aplique la ley de la materia y se aplique las resoluciones que se han hecho con anterioridad porque desean que no se modifique la Constitución porque quieren que no se toquen todas las reformas que se hicieron para beneficiar a una minoría durante el periodo neoliberal cuando saquearon al país cuando nunca legislaron en beneficio del pueblo en beneficio de los trabajadores porque todas las reformas que se hicieron y entonces no habían desplegados del Consejo Coordinador Empresarial todas eran para beneficiar a una minoría y para perjudicar a la mayoría del pueblo de México porque no se manifestaron cuando pusieron las tierras ejidales al mercado porque no se manifestaron cuando decidieron congelar los salarios de los trabajadores porque no se manifestaron cuando se redujo el monto de las pensiones a los trabajadores porque no se manifestaron cuando se llevaron a cabo las privatizaciones de bienes del pueblo y de la nación ¿por qué no se manifestaron cuando se pretendía privatizar la educación pública? ¿por qué no se manifestaron cuando avanzaron en la privatización de la salud y ahora sí México es de todos los mexicanos México no es país de unos cuantos y eso quedó de manifiesto en la elección y para eso es la democracia ¿cómo es posible que el pueblo votó mayoritariamente a favor de que continúe la transformación del país y ellos un grupo de potentados con sus achichincles de los medios de la academia o de la intelectualidad quieran pisotear la constitución porque no les conviene para mantener sus privilegios para que haya una auténtica legalidad es como decía Juárez aunque ganara imponiéndose por sometimiento de consejeros y de los magistrados del tribunal electoral sería un triunfo pírrico o como diría Juárez el triunfo de la reacción es moralmente imposible quedaría de manifiesto que lo que quieren es que continúe en México la corrupción y los privilegios y el influyentismo y la hipocresía de hablar de que la ley es la ley pero me llamó la atención un párrafo a ver si pones de favor este lo de el manifiesto de el consejo coordinado empresarial fíjense lo que piden y además este de manera ambigua simulando que están preocupados pero quieren que se interprete la constitución de nuevo listo por lo anterior el consejo coordinador empresarial y los organismos que lo integran hacemos un llamado al instituto nacional electoral INE y al tribunal electoral del poder judicial de la federación para realizar la asignación de los diputados plurinominales fíjense lo descarado mediante una interpretación sensata que es eso que van a interpretar si la constitución es completamente clara en cómo llevar a cabo el reparto de los diputados plurinominales justa equilibrada y apegada a la constitución como si así lo tienen que hacer apegado a la constitución pues no necesita interpretación sensata lo tienen que hacer apegados a la constitución y a la voluntad del pueblo mexicano y este hay toda una lanzada con esto en los medios están desnudándose los reyes van desnudos por aquello de que el rey va desnudo esto ayuda también a entender este por qué están promoviendo la huelga a los de arriba y ayuda a los trabajadores a darse cuenta ¿por qué tanto interés en que se mantenga el poder judicial sin modificación que les afecta en que les afecta si el pueblo elige si son realmente demócratas si realmente quieren que vivamos en un auténtico estado de derecho en que afecta que se utilice un método democrático para limpiar en este caso al poder judicial de corrupción y que sea el pueblo el que elija a los jueces a los magistrados a los ministros ellos deberían de estar apoyando eso no 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 cabe duda que tenía mucha razón Miguel Hidalgo el padre de nuestra patria ese cura bueno y rebelde que cuando lo estaban excomulgando llegó a decir a los oligarcas de entonces de que a ellos a los oligarcas lo único que les importaba era el dinero su único Dios les dijo es el dinero pero es de vergüenza de pena ajena si si este y todos pueden opinar nada más que el que decide es el pueblo pero es tener el control del del poder judicial y de la corte para que este sigan las empresas extranjeras intentando quedarse con la industria eléctrica para cobrarle la luz la luz a los mexicanos al precio que les venga en gana eso es lo que defienden para eso quieren al poder judicial y no estoy hablando al tanteo ya ya el poder judicial la suprema corte rechazó una ley eléctrica que que era para defender al pueblo de méxico y se pronunciaron a favor de las empresas extranjeras y ya sabemos que ahí tienen todavía la presidenta del poder judicial de la suprema corte ahí tienen un expediente de una empresa que le debe al erario público en dos expedientes como 25 mil millones de pesos y que los tiene ahí aun cuando no le corresponde tratar el asunto a la corte porque incluso ya llegó a la corte ya le dieron la razón a la hacienda pública que se tiene que pagar ese dinero y la constitución es clara y hay jurisprudencia y hay tesis y ahí están los expedientes y luego no hay nada que afecte a los monopolios busquen ustedes la información o sea o sea este ministros que están al servicio de potentados en el caso de los monopolios no puede por ejemplo el gobierno poner una línea de comunicación telefónica no puede no podemos este comunicar con internet como quisiéramos a todo el país porque se protege a las grandes empresas de comunicación y todas estas empresas tienen ahí a sus representantes traen a su servicio a jueces y a magistrados y a ministros que fue lo que sucedió que se soltaron dinero muchos de ellos para que el movimiento de transformación no lograra tener mayoría calificada en el congreso porque sólo teniendo mayoría calificada en el congreso se puede reformar la constitución y por eso este ahora están en esta crisis de nervios y este alentando para que se viole la constitución porque eso es lo que le sorprendió todavía como dijo Zahid habían encuestas hasta que daban el empate a señora Xochitl con la presidenta electa y de repente ¿qué es esto? Pues sí por su desprecio al pueblo fue un tengan para que aprendan ayer lo dije no interesa eso es un asunto de cada quien que le tengan amor al pueblo puede ser que no le tengan amor al pueblo pero se tienen que acostumbrar a respetar al pueblo porque esa es la verdadera democracia y vale más que vayan acostumbrándose y se detiene de la desigualdad todo 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 este porque nada más se concentra la riqueza la riqueza en unas cuantas manos ¿quién fue el que comenzó con todo esto que estamos enfrentando? Salinas Salinas les entregó empresas bancos minas bienes del pueblo de la nación saquearon a México como nunca en la historia y para eso modificaron la constitución ahí no dijeron nada ajustaron el marco jurídico para poder saquear a sus anchas y Salinas creó el llamado grupo compacto todos los que se beneficiaron con las privatizaciones y en ese tiempo si ustedes ven los datos del Banco Mundial fue cuando hubo en México más desigualdad económica y social acuérdense que hace un poco más de 200 años una de las demandas principales de Morelos era que se moderara la indigencia y la opulencia que se moderara la desigualdad unos 10 años antes de que Morelos dictara los sentimientos de la nación había llegado el varón de Humboldt a México sí a principios de 1800 siglo 19 a principios 1804 a ver cuántos tuvo Humboldt cuando llega a México y tiene un texto en donde dice nunca este he visto tanta desigualdad como la que estoy viendo 1813 1813 y los sentimientos de la nación 1813 sí 10 años y por eso este en los sentimientos de la nación dice Morelos que se modere la indigencia y la opulencia que se eleve el salario del peón que se eduque al hijo del campesino y del barretero igual que al hijo el más rico hacendado que haya tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte pasan 200 años y con Salinas tenemos la misma desigualdad que en los tiempos de Morelos un puñado de potentados muchos que tienen poco y pocos que tienen mucho y para eso tomaron las instituciones y crearon una república simulada falsa se apoderaron del ejecutivo se apoderaron del poder legislativo imagínense 36 años haciendo reformas a la constitución nadie 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 de estos varones del dinero reclamando porque les beneficiaba en 36 años todas las reformas y además este de amo a los intelectuales orgánicos a que hagan un trabajo sobre esto o me desmientan en 36 años nunca nunca hicieron una reforma en beneficio del pueblo todas las reformas que hicieron fue para adecuar el marco jurídico y legalizar el saqueo de los bienes del pueblo y de la nación y en la época de Salinas comenzó todo esto siguió con Zedillo engañaron con el cambio ahí viene el cambio con Fox lo mismo Calderón lo mismo los que estuvieron en Hacienda con Salinas o con Zedillo fueron los de Hacienda de Fox y de Calderón hasta el sexenio pasado entonces es lamentable no podido dejar de tratar este tema porque es una vergüenza lo que hicieron los del Consejo Coordinador Empresarial Presidente ellos también son los culpables de que tengamos tantos millones de mexicanos en el extranjero en estos 36 años de los que habla usted muchos de esos paisanos que están en Estados Unidos tuvieron que abandonar sus lugares por culpa de estos pero sí sí porque dejaron el campo en el abandono porque este privatizaron empresas porque se dedicaron a saquear no hubo inversión pública no creaban empleos imagínense si no se van a ir los mexicanos al extranjero si el salario perdió en todo el periodo neoliberal el 75% de su poder adquisitivo es muy sencillo de explicar vergüenza debería de darles hace 30 años en el 83 36 años 40 años cuando empezó la política neoliberal un salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortillas un salario mínimo porque uno pone en la gráfica cuando llegamos pon la del salario y pon la de las tortillas cuando llegamos creo que era 6 kilos de 50 kilos a 6 kilos cuando llegamos y ahora hemos aumentado el salario a más del doble el mínimo miren lo que hicieron empobrecieron al pueblo y por eso tienes razón muchos tuvieron que irse a buscar la vida a Estados Unidos por eso no hubo un estallido porque nuestro pueblo es muy trabajador muy responsable muy sensato muy pacifista ¿qué hicieron los mexicanos? dos cosas una buscarse la vida como pudieron y todavía con el estigma de que eran ambulantes de que no pertenecían a la economía formal de que no pagaban impuestos sí y gracias a eso mucha gente sobrevivió y otros que decidieron emigrar en vez de tomar el camino como sucedió de las conductas antisociales en algún grupo afortunadamente los menos pero por esa política y miren cuando llegamos 6.5 de 50 kilos en el 83 o sea que un salario mínimo alcanzaba para 50 kilos a 6.5 y le hemos subido nomás el doble del salario que ahorita alcanza para 11.8 entonces ya ya este entiendan eso ya cambió el pueblo ya no quiere más de lo mismo ¿con qué cara los ministros y con qué cara el Consejo Coordinador Empresarial están defendiendo al Poder Judicial si un ministro viola la Constitución y gana cuatro veces más que lo que gana el presidente de la República ¿a quiénes se están defendiendo a gente inmoral deshonesta ¿por qué? se quedaron acostumbrados a la época de la corrupción y aplica lo que decía León Tolstoy un Estado que no procura la justicia que además deberían de quitarla hasta el nombre mientras no haya reformas no debe ser Suprema Corte de Justicia porque ahí no hay justicia pero Tolstoy decía un Estado que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores y ya también basta basta antes ¿cómo hablaban de los rateros? ¿no? ratero era el que se robaba una gallina allá en los pueblos el que se robaba un cilindro de gas que se robaba una bolsa en el mercado ese era el ratero y los grandes saqueadores grandes rateros ni perdían su respetabilidad entonces ya ahora se llama las cosas por su nombre y este y vamos a estar viendo qué va a pasar y qué bueno que salió el tema de los trabajadores pues para que los trabajadores no se dejen manipular y vamos a informar a ver si mañana ha pasado sobre en qué consiste la reforma y cómo no afecta a los trabajadores cómo no les afecta a los trabajadores sino es más ni siquiera afecta a los de arriba es nada más cortar el copete de privilegios pero van a seguir ganando 100 mil pesos mínimo mensuales mínimo y hasta más que yo gano 130 ellos podrían ganar 129 y no violan la constitución ¿de quién no es una buena cantidad? cuando el promedio de lo que gana un trabajador inscrito en el seguro social hay 22 millones 300 mil trabajadores inscritos en el seguro social y el promedio de sus ingresos 17 mil pesos mensuales no ustedes promedio deben de traer pues 30 35 promedio dije promedio vámonos vámonos al festival de la Gracias por ver el video.